El OV7 ya se fue. Pero todavía tienen, volver. Ay, ¿para qué ya? Acuérdate, Lupita D'Alessio. Cada novio que tenía se retiraba y regreso triunfal en cuanto a divorciar. Sí, él no se choten. Mejor ni se vayan. Exacto. No dice nada, doctor. Todavía están al punto correcto, niños, no hagan esa tontería. Está bueno, traen nuevos sencillos. Por eso. Para los integrantes de OV7, el haberse despedido del Auditorio Nacional, recinto que los vio crecer durante 34 años de carrera, no fue nada fácil y por ello, en su concierto del viernes pasado, abundaron las lágrimas. Todos chillamos. En lo particular, a mí no me gusta llorar en los conciertos porque literal, no puedes cantar, se te hace un nudo en la garganta, a mí me duele la cabeza. Pero fue inevitable, ¿no? Pero sí, es un sentimiento muy raro. Raro puede ser feo porque ya empieza, ahora sí que los meses que quedan de gira son pocos. Es algo que yo creo que nos llevamos con nosotros muy marcado. A veces es hasta difícil de digerir. Pues sí fue una noche, la verdad, de sentimientos encontrados. Fue el cierre en este recinto que nos ha visto crecer desde hace muchísimos años. Agradecer, agradecer a toda la gente que nos ha acompañado estos 34 años. Somos personas muy afortunadas. Y aunque OV7 está próximo a despedirse de los escenarios, lanzarán un nuevo tema que pudiera ser el último de la agrupación. Una canción que curiosamente no tiene nada que ver con el cierre del grupo, pero se llama Para Terminar. La gente puede participar para este video mandando sus recuerdos, fotos. Todo lo que tengan del grupo tienen hasta el 25 de agosto que queremos que sean parte de esta última canción para terminar. Y todo parece indicar que OV7 podría ofrecer un nuevo concierto a finales de año en la Ciudad de México para despedirse ahora sí definitivamente de su público en un recinto mucho más grande que el Auditorio Nacional. Nos gustaría buscar una fecha y un lugar para hacer un último, último, último cierre, una última fecha de esta gira. Ahora sí que la última y nos vamos. Para Ventaneando con información de Ricardo Manjarres. Hay que la hagan en la arena. El que mucho se despide, pocas ganas pide. Entonces es que todo el mundo queremos seguirlos viendo. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana Te vamos hoy a Ventanear Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a Ventanear